This video is for all of us who follow the tutorial de la dona. Listen, my English is very poor, so voy a continuar en español. Sorry Reddit. El loop que voy a crear va a durar 6 segundos a 59,94 frames por segundo. Así que mi animación debería durar el doble de tiempo, 12 segundos. Aunque puede ser un poco menos, 11 o 10. En este caso lo haré de 10 segundos, o sea 600 frames. Pero el loop va a durar 6 segundos. Cambiamos el espacio de trabajo a Geometry Notes y ocultamos todo lo demás. Seleccionando las partículas vamos a modificar el valor mínimo y máximo del nodo Random Value. Si siguieron el tutorial de la dona correctamente le deben haber puesto un marco con el nombre de la posición o algo parecido. Vamos al inicio de nuestra animación y movemos todo a la derecha y arriba hasta que salgan de la vista de la cámara. Ahora vamos al final de la animación y movemos las partículas hacia abajo e izquierda hasta que ya no se vean en cámara. Listo, ahora solo hacemos el render. Lo voy a hacer solamente con Eevee por 1 mi computadora es una tostadora básicamente y 2 porque la verdad como va a estar en el fondo y se enfocado no se va a ver mal y la verdad he hecho pruebas con Eevee Cycles y no hay mucha diferencia para este trabajo en particular. Vamos a propiedades de render y en Film activamos transparente. Ahora en propiedades de salida escogemos el lugar donde vamos a exportar y seleccionamos PNG. Aunque me acabo de enterar que OpenXR es una mejor opción para mantener un espacio de color correcto si es que vamos a hacer correcciones de colores más avanzadas adelante. Pero en este caso no lo vamos a hacer así que vamos a hacerlo solo con PNG. En Color seleccionamos RGBA para que el render no tenga fondo. Ah, cierto, si terminaste el tutorial de la dona de Andrew seguramente le has puesto un fondo en el compositor, así que abre Post Processing y desactivalo. Listo, ahora haz el render. Abrimos After Effects y creamos una nueva composición con los mismos valores de la animación en Blender, más un frame. Importamos nuestra secuencia de imágenes, seleccionamos la primera y le hace importar con esta opción activada. Si llevamos esta secuencia a nuestra línea de tiempo te vas a dar cuenta que dura mucho más de los 10 segundos que exportamos en Blender. Si la seleccionamos vemos que dura 20 segundos a 30 frames por segundo. Vamos a cambiar eso. Clic derecho, interpretar, principal y cambiamos la velocidad a la que tenía en Blender. Ahora nos ponemos en el segundo 6 y duplicamos la secuencia. Seleccionamos el duplicado y le recortamos el inicio y lo mandamos al principio de la línea de tiempo. Retrocedemos un frame y recortamos el entorno de trabajo. Y listo, dale al play y ya tienes tu loop. Ahora puedes exportarlo y añadirle los demás elementos que desees para tu composición. Y listo, espero que les sirva y más adelante voy a hacer tutoriales de cómo hacer loops solamente en After Effects con Trap Code Particular. Así que nos vemos ahí. Chauuuu.